Si te van a extorsionar, solo tienes que colgar, que tienen a tu mamá, que una casa ganarás. ¡Cuidado! En una llamada de extorsión van a inventar cualquier cosa para quitarte tu dinero. Son puras mentiras de gente bandida, si te van a extorsionar, solo tienes que colgar. No importa lo que te digan, tú cuélgales. Denuncia al 089. Efecto Prevención, Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato.